¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Venga, Capí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Morado! ¡Dale! Bien, desafiantes, los sacrificados vienen en camino. ¿Lo lograrán o no? Lo descubriremos más adelante, pero llegó el momento de defender sus territorios individualmente. Desconocidos y rebeldes, la dinámica del juego es la siguiente. Los integrantes de cada equipo se enfrentarán entre sí. Cada desafiante tendrá que patear una pelota hacia alguna de las áreas que se encuentran a lo largo del juego. Cada área tendrá un valor correspondiente que les irá sumando puntos, por lo que cada integrante tendrá que jugar para conseguir un total de 150 puntos. ¡Atención! El área de home run les otorgará 100 puntos, siempre y cuando la pelota atraviese la estructura. Los dos primeros integrantes del equipo que obtenga 150 puntos automáticamente ganan el juego por la defensa del territorio. Y como saben, los dos ganadores del equipo Morado automáticamente se irán a vivir a las comodidades de Playa Alta. Y los dos ganadores de Playa Alta tendrán que decidir quiénes son las dos personas de su grupo que tendrán que ir, lamentablemente, a vivir unos días a Playa Baja. ¿He sido claro, desafiante? ¡Sí! Equipo Morado, ustedes inician la participación. Sus sacrificados al castigo, si llegan a tiempo, iniciarán la prueba con ustedes. ¡Equipo Morado, a sus posiciones! ¡Equipo Morado, listos para defender su territorio! ¡Equipo Morado, a sus posiciones! El orden de participación fue determinado al azar e iniciamos contigo, Wally. ¡Adelante, a batear! Estrategia de desafiantes. Midan su fuerza. Ningún punto tendría que haber atravesado la estructura para lograr 50 puntos, Wally. Continuamos contigo, Betsa B. Cero puntos. Adelante, Maite, vamos contigo. ¡Ay, quítenme ese letrero ahí! Nada de puntos para ti, Maite. A Cipriana. A la bolita. ¡Eso! Cero puntos. La pelota hizo contacto primero allá. Cero puntos. Jackie, tu turno. ¡Venga, Jackie! Nada, Jackie. Le faltó fuerza. Los sacrificados vienen en camino, nadando una larga distancia sobre el mar Egeo. Por supuesto, botes de seguridad los acompañan. Wally, adelante. ¡Cien puntos para Wally! ¡Vale! ¡Vamos contigo, Betsa B. Wally, a solo 50 puntos de ser uno de los ganadores. Ahora, Betsa. En la zona en donde no hay puntos. Cero puntos. Adelante, Maite. Federico, César y Andrés siguen en camino. Aún no han llegado a la prueba. Lo que, por supuesto, afecta el que puedan o no participar y, por supuesto, ganar la prueba. Adelante, Maite. ¡Vale! ¡Vale! Obtienes 30 puntos, Maite. ¡Eso, prima de peruquería! Continuamos contigo, Cipriana. ¡Venga, Cipriana! Igual, pero menos fuerte. ¡Eso! Adelante, Jackie. Andrés, al parecer, solicitó ayuda. El equipo de seguridad se le está prestando en este preciso momento. Posteriormente, él podrá continuar con su castigo. ¡Ánimo, Capi! ¡Venga! ¡Adelante, Jackie! Jackie, cero puntos. Los sacrificados aún no llegan, por lo tanto, una oportunidad más para Wally. Si logras 50 puntos o más, automáticamente serás uno de los ganadores y podrás ir unos días a Playa Alta. ¡Y... Cero puntos, muy cerca de la zona, pero no fue suficiente. Adelante, Beth Zabé. Bastante mejor, Beth Zabé, pero no suficiente y fuera del área. ¡Adelante, Maite! Maite lleva 30 puntos. Le faltarían 120, lo cual en un solo bateo no es suficiente. ¡Venga! 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 ¡100 puntos para Maite! ¡Extraordinario desempeño! Al momento, Maite, arriba con 130 puntos. Wally, 100 puntos. Los demás continúan sin puntos. Cipriana, tu turno. ¡Venga, Ana! ¡A la playita! ¡Eso! ¡Sí, Ale! Se salió Ibas por 10 puntos, pero salió... Hay que controlar su fuerza, desafiantes. Los sacrificados siguen en camino. Big Fede acercándose. Andrés está con el equipo de seguridad recibiendo apoyo en este momento. En caso de que Andrés decida no continuar con la penitencia, automáticamente él pierde su derecho a participar en esta prueba. Adelante, Jackie. Tranquila, concentrada, bate de atrás. Mejorando un poco, mejorando. Nada, Jackie, aún. Precisión. Adelante, Wally. Estás a tan solo 50 puntos de tener unos días en Playa Alta. Adelante, Wally. 50 puntos para Wally. Y eso quiere decir que Wally tiene 150 puntos. Por lo tanto, Wally, tú automáticamente eres uno de los ganadores del equipo morado y tendrás que mudarte provisionalmente al equipo verde a Playa Alta. ¡Apúrale, Fede! 50 puntos para Betsa B. Maite, adelante. ¡Sí! ¡Exactamente 20 puntos! Si las matemáticas no fallan, 100 más 30 más 20, 150. Eso quiere decir que tú, Maite, Wally, son los dos del equipo morado que pasarán unos días en Playa Alta. A pesar de todo, Federico llegando a la costa después de un gran, gran esfuerzo cumpliendo el castigo, desafortunadamente ya el equipo morado tiene dos ganadores, por lo tanto, perdieron su oportunidad de participar en esta prueba. ¡Gran consecuencia por haber sido derrotados en el juego por el castigo desafiante! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nuestro hombre del agua! ¡Nuestro hombre acuante! ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Gracias, Don. ¡Bien! 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 Gran esfuerzo, Bigfe, de distancia larguísima, pero, desafortunadamente, ya hay dos ganadores. Quien ganara del equipo morado era por la defensa del territorio, y los dos ganadores asegurarían subir provisionalmente a Playa Alta por unos días. Perfecto. No llegaste a tiempo, desafortunadamente, pero es muy loable. Gran esfuerzo, de verdad, mi reconocimiento. Gran esfuerzo. César y Andrés fueron recogidos por el equipo de seguridad, y en breve estarán aquí en la costa para reincorporarse con ustedes, equipo morado, equipo de los desconocidos. El equipo verde es su turno de luchar por la defensa del territorio. ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡La vista! ¡Desapeantes! El orden en que van a participar en la siguiente prueba fue determinado al azar. Así que, Julieta, tú inicias. ¡Adelante! Sin puntos, Julieta, al momento. Continuamos, Alexia. He jugado béisbol en mi vida. ¡Sopante! ¡Empantérate! Recuerden lo que está en juego desafiante. Los dos ganadores de su grupo decidirán cuáles dos personas se irán al equipo rival, a vivir, a convivir. ¡Estrategia! ¡Ay, casi! ¡Casi es abajo de 100! ¡Sin puntos! ¡Vamos contigo, Julio! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Ya le ganas! ¡Ya le ganas, Coco! ¡Ah, eso! ¡Faltó fuerza, Julio, midiendo en esa primera ronda! ¡Es tu turno, Adrián! Les recuerdo que Wally y Maite del equipo morado son los dos desafiantes que irán a vivir con ustedes esta semana, rebeldes. ¡Bien, Adrián! ¡Woo-hoo! ¡50 puntos para Adrián! ¡Muy cerca de los 100! ¡Tu turno, Irving! ¡Woo-hoo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sale tu pelota! ¡Fuera, cero puntos! Continuamos contigo, Julieta. Los dos rebeldes que logren obtener el primeros 150 puntos decidirán a dos personas de su grupo que tendrán que ir a vivir con los desconocidos. Playa Baja. Cero puntos, Julieta, fuera de la zona. Recuerden, precisión. No es un juego necesariamente de fuerza. ¡Ande! Mira, no me desconcentre. ¿Ves? ¿Ves lo que puedo? ¡Ve 20! ¡20 puntos para Alexia! Julio, tu turno. Echale ganas que te voy ganando. ¡Hacia arriba! No es a las letras, Julio. La zona que no te da puntos. ¡Cero puntos, Julio! ¡Adrián! Bueno, Adrián. ¡Voy! ¡Adrián! ¡Cincuenta puntos, Adrián! ¡Suma cien! Estás a tan solo cincuenta puntos de ser uno de los ganadores y poder decidir quiénes de tu grupo tendrán que ir a Playa Baja. ¡Veinte! ¿Por qué te cruzas en mi camino? Veinte puntos para Irving. Lleva para cincuenta, chava. Es tu turno, Julieta. Adelante. ¡Ah, no puede ser! ¡Cin puntos, Julieta! ¡Alexia! Concentración de sapeantes. Recuerden que para ustedes es un juego determinante de estrategia pura. Adelante. ¡Apante, espérate! ¡Mira! ¡Cin puntos para Alexia! ¿Porque mi pelota no te estorbó? Al momento, arriba de la cabeza, ciento veinte en tu grupo. Solo treinta puntos de la victoria, Alexia. Julio, es tu turno. Hoy ando con una suerte esta semana. ¡Eso! ¡Bien! La A creo que era así. ¡Cin puntos, Julio! ¡Bien! ¡Uy, qué mala suerte, bro! Porque sí va buena por atrás. En la zona que no te da puntos, Adrián. En la que siempre cae Julio. ¡Bien! 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 Mucha fuerza y poca precisión, Eli. ¡Adelante, Julio! Si quieres, puedes hacerlo mejor. Inténtalo más. ¡Juli, por favor! ¡Sin hablar! ¡Bien! ¡Buena! Cincuenta. ¡Cincuenta puntos para Julieta! ¡Panter! Miren, los quiero mucho, pero yo salvándome. Agárrense del chongo. Agárrense del chongo. ¡Alexia! Si logras obtener... Treinta. Treinta puntos o más, tú permanecerás en Playa Alta y podrás decidir quiénes de tus compañeros tendrán que ir a Playa Baja. ¡Adelante! Concentración. ¡Ay! Desafortunadamente... Pero sí iba buena si llegaban. Cero puntos para ti. Si no pegaba ahí, sí llegaba. Julio. A ver si le pones número. Venga, adelante. Es personal, ¿eh? A ver si le das algo. ¡Epa! ¡Eso! ¡Bien! ¡Cien puntos para Julio! ¡Bien! ¡Bien, Julio! Como ven, un solo tiro puede cambiar absolutamente todo. Tu turno, Adrián. Esto está muy cerrado, ¿eh, Julio? ¡Bien, Adrián! ¡Bien, Adrián! ¡Uy! ¡Fuera de la zona! Cero puntos, Adrián. Irving. Yo también me quisiera enojar para que me saliera... Fuera de zona, sin puntos. 150, déjenlo. ¿Ira? 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 50. Muy cerca, pero desafortunadamente fuera del área y no obtienes puntos. Muy cerca. Si lo hubieras logrado, hubiera sido una de las ganadoras. Antes. Adelante, Alexia. No me distraigas, mi p***. Adiós. ¡Fuera de la área! Sin puntos, Alexia. Julio. Qué estrés. Sí. Ya lo vi en la letra A. Uy, bueno, ya. 10. 10. 10. 10 puntos para Julio. Adrián, es tu turno. Bien, bien pensado. Adrián, 100 puntos y con esto sumas 200 puntos, por lo tanto, eres uno de los ganadores del equipo verde Los Rebeldes. Permanecerás, por supuesto, en Playa Alta y tendrás que tomar una importante decisión de a quién mandar a Playa Baja, pero más adelante. Adelante, Irving. Adelante, Irving. ¡No, Cito, bebé! Está ahí. Iba muy bien, pero se desvió al final. Cero puntos, Irving. Julieta. Julieta, 100 puntos. Con esto acumula 150 puntos, por lo tanto, Julieta y Adrián tendrán una decisión muy importante para tomar. ¿Cuáles serán los dos integrantes que tendrán que ir a vivir a Playa Baja con el equipo morado? Bien, rebeldes, sus ganadores, Julieta y Adrián, tendrán que tomar una decisión determinante aquí y ahora. No, ¿cómo crees ahorita? ¿No lo podemos platicar? Así es, Julieta. Calienten, calienten, venga, venga, venga. Esto fue un juego individual, por lo tanto, las decisiones de a quién enviarán tendrán que ser también de esa forma, individuales. Adrián, fuiste la primera persona que acumuló 150 puntos, por lo tanto, tú inicias con tu toma de decisión. Adrián, demando que me digas quién será el rebelde que tendrá que ir a vivir temporalmente con el equipo morado a Playa Baja. Yo me deprimo, ¿eh? Yo me la sufro. Julio. Bien, tomaste tu decisión, eres tú, Julio, quien tiene que pasar unos días con el equipo morado. Julieta, es tu turno, te escucho. ¿Quién será el segundo rebelde que tendrá que ir a vivir a la precariedad de Playa Baja unos días? Pues yo creo que porque por ser los más fuertes, debería de ir Irving. Bien, tu decisión ha sido tomada, Julio e Irving, ustedes dos, aquí y ahora, tendrán que irse con el equipo morado porque serán sus huéspedes y se irán a Playa Baja. Pero antes de que se vayan, desafiantes, pongan atención. Rebeldes y desconocidos, esta semana, en la construcción del camino hacia la última batalla, se enfrentarán a tres juegos por la salvación. Tres juegos. Por cada juego en el que sean derrotados, tendrán que enviar a uno de los suyos a la eliminación. Así que, más que nunca, la toma de decisiones y estrategias que usarán serán determinantes para que permanezcan unidos una semana más en este reto épico. Por el momento de desafiantes, y teniendo esto en cuenta, a sus territorios. Ah, bueno. ¡Vame! Se reparten mi comida. Yo ya me voy también, chicas. Disfrútalo, papá. Bienvenidas. Adiós, que les den sus otras latas. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Tremendo arte del bateo de Adrián. A su territorio. Venga, ¿a dónde es? Díganos, guíenos. Sí, a lo mejor. Adiós. 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 Gracias por ver el video.